En el marco del mes aniversario de la Casa de Estudios, el rector Juan Ollarzo entregó una nueva cuenta pública correspondiente a la gestión institucional 2019-2020, resaltando el avance y desarrollo experimentado en las diferentes áreas universitarias, la adaptación al nuevo contexto sanitario y el rol social desempeñado desde el inicio de la pandemia. A lo largo de las últimas dos décadas hemos llegado a ser una universidad compleja, gracias a los resultados obtenidos en los sucesivos procesos de acreditación a los cuales nos hemos sometido. De dos años en dos áreas que obtuvimos en el año 2000, pasamos a cuatro años en cuatro áreas en el 2015 y mantuvimos esta última evaluación en los tiempos complejos y por segunda vez consecutivos a fines del 2019. De la acción presencial a la virtualidad, la crisis del coronavirus obligó a transformar los tradicionales procesos educativos. El desafío de virtualización lo hemos cumplido con altos y bajos, pero sobre todo con aprendizajes. Aprendimos a generar una estrategia de equidad para rebajar la brecha digital existente entre nuestros estudiantes. Más de 300 seleccionados recibieron computadoras y routers para conexión a internet, la mayoría en su domicilio, aplicando todas las medidas de seguridad. El desafío académico significó el apoyo permanente a estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, habilitamos a 130 docentes para desarrollar procesos formativos en ambientes virtuales mediante cursos ejecutados por la dirección de docencia con apoyo de sus unidades de desarrollo virtual y de diseño y evaluación curricular. Más de 500 alumnos recibieron atención en consultoría de salud mental y nutricional durante todo este tiempo. La Dirección de Asuntos Estudiantiles activó de este mes de abril consultorías virtuales de salud mental y nutrición a cerca de 500 estudiantes con un grupo de profesionales que luego se fortaleció con el apoyo de la unidad de exalumnos. Así, nació el espacio virtual de cuidado compuesto por un grupo de 18 estudiantes de psicología de nuestra universidad que ofreció su servicio de manera voluntaria y se sometió a una capacitación dictada por personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en primer apoyo psicológico en estado de catástrofe y crisis. Algunas obras en ejecución también fueron resaltadas por el doctor Ollarzo. Específicamente en la sede de Punta Lena se están modificando los camarines y baños del gimnasio universitario, se están construyendo el pabellón de pedagogía y las aceras accesibles. Además, en el Museo del Recuerdo se han adjudicado varios proyectos de remodelación y mantención y en porvenir avanzamos con la propuesta de habilitación y ampliación del primer centro de investigación e interpretación del patrimonio turístico fueguino. En este sentido, se hizo mención al 88% de avance de la construcción del centro subantártico Cabo de Hornos en Puerto Williams, el funcionamiento del CADI, la facilitación del centro de horno referencial para personas mayores en medio de la pandemia, además de la puesta a disposición de la estación de campo en la capital de la provincia antártica. La situación financiera no quedó de lado en cuanto a las gestiones realizadas para alcanzar un trato justo por parte del Estado hacia la universidad regional y extrema. No es un salvavidas lo que pedimos, pero como se mencionó en un medio de comunicación regional, seguiremos reclamando lo que es justo e insistiremos en que quienes toman decisiones consideren las particularidades de formar e investigar en una región con altos costos de vida y baja tasa de natalidad, mientras el sistema nos obliga a competir por recursos. Realización de cabildos abiertos a la comunidad, jornadas de diálogos y conversatorios en línea, el importante apoyo a las personas mayores, el trabajo de la dirección de género y las alianzas con empresas locales y el gobierno regional formaron parte del balance realizado por la autoridad educativa. Finalmente, el rector Juan Ollarzo agradeció a toda la comunidad universitaria el esfuerzo y sacrificio mostrado durante este complejo año. Agradezco infinitamente el sacrificio y la disposición de hombres y mujeres estudiantes, académicos y funcionarios de nuestra comunidad universitaria para adaptarse a este sistema que nos exige tanto esfuerzo a nivel personal y familiar. Lo valoramos mucho y esperamos que así también lo hagan los habitantes de esta región a la cual nos debemos y el Estado del cual dependemos.